Sí, buenos días, Mejías. Saludos para ti, qué bueno verte también en la emisión de la revista. Un saludo al equipo realizador y a toda la teleaudiencia. Igualmente, el saludo a los compañeros del equipo de Haciendo Radio, de Rebelde y su audiencia millonaria. Y de A Primera Hora, igualmente a los oyentes de Progreso y de las cadenas provinciales, emisoras provinciales, municipales y territoriales, que a esta hora transmiten esta señal en vivo desde la Unión Eléctrica en el edificio del Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión cubana, unidas para actualizar al país de todo comando, tiene que ver con el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Y en la emisión estelar de este jueves, informamos sobre la terminación, el enlace logrado en la tarde de ayer, exactamente a las 6 y 25 pasado meridiano, volvió a unirse el Sistema Eléctrico Nacional. El país volvió a contar con un sistema integrado, fue enlazado totalmente el Sistema Eléctrico Nacional. Como muchos seguramente recuerdan, después de la habería ocurrido el pasado martes, la generación en el país se realizaba a través de islas que se crearon en el occidente y oriente de la nación. Bueno, ya ayer se enlazó nuevamente, el país contó nuevamente con su sistema. Y ahora, antes de salir al aire, el director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, el ingeniero Pavel Angulo Peña, nos ofrecía un elemento que queremos compartir con los oyentes y televidentes. Y es que fue esta la segunda ocasión en la que sucedió un evento de esta naturaleza. El primero fue 17 en ocasión del huracán Irma. Entonces, se tuvo que emplear para restablecer, unificar nuevamente, enlazar el Sistema, 64 horas. Esta vez fueron 48 horas con 30 minutos. Queríamos compartir con nuestros amigos este elemento que expresa la dedicación, la entrega, cuánto se ha logrado para lograr que el país cuente nuevamente con su Sistema Eléctrico Nacional integrado. Bueno, con nosotros, como ya es habitual cada mañana, el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días. Bienvenido a la emisión de la revista, también a las emisiones del sistema de la radio cubana que nos acompañan. ¿Cuál es la situación ya después de nuevamente enlazado el sistema y en este minuto? Bueno, buenos días. Hay un saludo a todos los televidentes y los televidentes, como tú explicaba. Ya el día de ayer a las 6 y 25 minutos de la tarde, bueno, fue posible ya nuevamente interconectar el Sistema Eléctrico Nacional que estaba trabajando con dos sistemas aislados, uno en la región occidental y uno en la región oriental, con parte del centro para uno y otro caso. O sea, una parte del centro para la región occidental y una parte del centro para la región oriental. Ya fue posible a las 6 y 25 minutos el día de ayer, bueno, de la tarde, volver a sincronizar el sistema y ya tener un sistema interconectado a nivel nacional, que al final fueron 48 horas con 30 minutos lo que estuvo el sistema, o sea, de alguna manera no integrado en toda su magnitud. Y ya, bueno, a partir de las 6 y 25 de la tarde ya tenemos ya sistema eléctrico de manera interconectada. Decirle que ahora mismo tenemos, y bueno, las unidades generadoras se fueron incorporando poco a poco, al Sistema Eléctrico Nacional. En este minuto ya tenemos sincronizada la unidad 8 de Mariel, que sincronizó hace pocos minutos. Bueno, toda la generación móvil, tanto las de Mariel como las de aquí de La Habana, están en servicio. Tenemos en el gas también Jaruco, todo en servicio. Tenemos una unidad de la termoeléctrica de Santa Cruz, las otras están, paulatinamente, se irán recuperando. También tenemos las dos unidades de Césped en servicio. Tenemos en el gas varadero también en servicio las dos unidades que tienen posibilidad de entrar, las dos unidades de octubre que tienen posibilidad de entrar. Tenemos Guitera afuera, que no lo dije. Todavía estamos en proceso de recuperación de una avería que tenemos en el sistema de situación para poder incorporar esta unidad al sistema. Tenemos la unidad 1 de Felton, que es la que tiene posibilidad de entrar en servicio. Y dos unidades de la termoeléctrica de Rente, que también tenemos en servicio. Quiere decir que se han ido incorporando paulatinamente las unidades del sistema y en la misma medida se han dado servicio en todas las regiones del país. La región centro oriental no tuvo problemas por el tema, o sea, por los daños que pudo haber ocasionado por el huracán Isma. Las afectaciones fueron en la región occidental. Por tanto, en esa región centro oriental del país, las afectaciones que tienen en este minuto están relacionadas con déficit de capacidad de generación, o sea, que no hay capacidad de generación suficiente para cubrir la demanda. A las 7 de la mañana teníamos 308 megawatts afectados por esta causa en la región centro oriental del país, desde Matanza hasta Guantánamo, 308 megawatts. El resto de la afectación está relacionada ya con los daños propiamente ocasionados por el huracán Isma, desde la provincia de Pinar del Río hasta la provincia de Magabeque, incluido el municipio especial de Isla de la Juventud, que no tiene que ver con el sistema interconectado ni nacional, pero por supuesto también tuvo un nivel de afectación. Y teníamos a las 7 de la mañana, por esta causa, 557 megawatts afectados desde la provincia de Pinar del Río hasta la provincia de Magabeque, que bueno, esas provincias, o sea, la capacidad, el servicio de esas provincias va a ir mejorando en la misma medida que se vayan recuperando los daños ocasionados por el huracán Isma, por el huracán Ia, que se van a ir poco a poco recuperando por los trabajos que están haciendo nuestras lidas, que tenemos apoyo de todas las provincias del país, trabajadores eléctricos de todas las provincias del país participando en el proceso de recuperación en las provincias afectadas de Pinar del Río hasta Magabeque. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, pues en la noche debemos tener una disponibilidad de 1879, todavía tenemos un grupo de unidades que están fuera del servicio, pero paulatinamente podemos ir incorporando al sistema y la demanda estimada, decimos estimada porque al final tenemos un nivel de afectación provocada por los daños del huracán y otro nivel de afectación que va a ser por déficit de capacidad de generación. La demanda estimada es muy complicado de pronosticar, pero bueno, estamos previendo 3050 de manera integral en función de lo que tenemos afectado por el huracán más el déficit de capacidad de generación y por tanto serían 1246 megawas de afectación, que eso incluye lo que puede estar afectado por el huracán Ia. Quiere decir que esa es la condición que tenemos para el día de hoy. En la medida que se vayan recuperando los daños del huracán Ia, se van recuperando los niveles de afectación en las provincias desde Pinar del Río hasta Mayabeque y bueno, ya en la región oriental dependerá, por supuesto, de la recuperación que tengan estas provincias, el nivel de afectación que tendrán, que por supuesto, en la medida que se va recuperando la zona occidental, con el debido que tenemos déficit de capacidad de generación, la provincia oriental quizás crezca un poco en los niveles de afectación en función de la recuperación que tenga la zona occidental, porque al final el balance del sistema sigue siendo el mismo, tenemos una capacidad de potencia disponible y una demanda que podemos servir. En función de eso, se irá balanceando las afectaciones relacionadas con el huracán Ia con las afectaciones por déficit de capacidad de generación. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Por supuesto, nos mantenemos informando, sobre todo ya no tanto el sistema, que ya el sistema está operando ya de manera estable y bueno, sí informaremos las unidades generadoras que se pueden ir incorporando en la medida que se van resolviendo los problemas que van teniendo y por supuesto, actualizando el proceso de recuperación del sistema. Es importante esto último que usted acaba de informar, Lázaro, porque ahora en la situación que enfrenta en estos momentos el sistema, la afectación, el apagón que existe en este minuto desde Matanzas hasta Guantánamo es por déficit en capacidad de generación. Y la afectación lógica que existe entre Matanzas, perdón, entre Pinar del Río y Mayabeque es consecuencia del huracán de gran intensidad que azotó el occidente de Cuba. ¿Es así? Es así. Las afectaciones que ahora mismo hay desde la provincia de Matanzas hasta Guantánamo no son por los daños del huracán Ia. Son por déficit de capacidad de generación que tenemos un nivel de afectación en la provincia desde Guantánamo hasta Guantánamo. Los que están relacionados con el huracán Ia son de las provincias de Pinar del Río hasta la provincia de Matanzas, hasta la provincia de Mayabeque, disculpe. Que por supuesto vamos a ir recuperando los circuitos de distribución y los circuitos de transmisión que tenemos en este momento hoy fundamentalmente entre las provincias de Pinar del Río y Artemisa que son las que más afectaciones tuvieron. Y en función de eso se irán incorporando los circuitos a la recuperación y ya se va a dar un nivel de servicio eléctrico. Se incrementará el nivel de servicio eléctrico en estas provincias que fueron afectadas. A las 6 de la mañana ahora teníamos, bueno, Pinar del Río. Ya se pudo calentar la línea de 220.000 volts que va desde Mariela hasta Pinar del Río. Quiere decir que en Pinar del Río tenemos sistema eléctrico en la sustitución de 220 KV y también por 110 KV kilovolts. O sea, por 110.000 volts también tenemos sistema eléctrico y ya se podrá empezar en el día de hoy en función de la recuperación a dar un nivel de servicio en la provincia de Pinar del Río. Artemisa en este momento está al 12.76% de recuperación. Esa provincia debe ir recuperándose ya con mayor rapidez este día. La Habana ya estamos para el 60.08% en La Habana. Mayaveque al 88.33%. La provincia de Mayaveque realmente los daños fueron menores que en el resto de las provincias. Por supuesto, el nivel de recuperación o la rapidez con que se recupera es mayor. Ya está al 88.33%. Y en el caso del municipio especial de La Juventud ya está al 94.54%. Quiere decir que ya La Juventud ya va pasando a un proceso de determinación de los trabajos. Todavía quedan algunos niveles de trabajo que son importantes de realizar. En Poblado Cocodrilo y en algunos lugares todavía de la capital del municipio especial que los permite, bueno, ir recuperando ya el servicio totalmente en el municipio especial de La Juventud. Ahí no hay, no hay, los afectaciones no son por déficit de pasiva de generación, son provocadas por los daños del huracán. Y esa es la condición que tenemos para el día de hoy. 12,76% en Artemisa, 60% en La Habana, 88.33% en Mayaveque y a la isla de La Juventud 94.54%. En el caso de la isla de La Juventud, recuerdo que anoche usted informó que estaba al 86%, ya sobrepasa el 90%. Ya, ayer ya habíamos explicado que estaba al 86% y ya tenemos 94.54%. Quiere decir que siempre se, ayer informamos esto a las 8 de la noche aproximadamente, 8 un poco. Y si le explicamos que eso era con cierre por la tarde y siempre los trabajos, o sea, se sigue trabajando en horario de la noche y siempre hay un avance a las 6 de la mañana de manera tal que se pueda ir incorporando, o sea, servicio al sistema eléctrico. Lázaro, esta mañana bien temprano cuando llegamos acá al despacho nacional, el ministro, el compañero Libán Arronte Cruz, nos comentaba el trabajo, la manera en que se han diseñado la participación de las brigadas de linieros que han llegado de todo el país. Nos explicaba que ya están representadas todas las provincias, fundamentalmente en los territorios, con mayores daños. Me explicaba el compañero Libán en Pinar, en Artemisa, el avance que se ha progresivamente, se ha alcanzado en la capital. Nos hablaba precisamente de lo complejo que ha sido el trabajo en La Habana por la cantidad de árboles, por además por las líneas, los postes que fueron derribados por los fuertes vientos, pero que progresivamente, nos decía el ministro, hoy va a ser un día importante para avanzar y tratar de restablecer el servicio en la mayor cantidad posible de circuitos en las redes de distribución que fueron duramente golpeadas. Sí, efectivamente, hoy va a ser un día que se va a avanzar con mayor rapidez en la recuperación. Tenemos, repito, contingentes de trabajadores eléctricos de todas las provincias que nos fueron afectadas aquí en las provincias, fundamentalmente Pinar de Río, Artemisa y La Habana, Mayavec que está trabajando con fuerzas propias y la isla está trabajando con fuerzas propias, que pueden hacerlo y van a recuperar el sistema con sus trabajadores. Pero, en el caso de Pinar de Río, Artemisa y La Habana sí tienen apoyo del resto de los contingentes de las provincias, fundamentalmente Pinar de Río, que es el que tiene más contingentes de otras provincias, apoyando la recuperación, fue la provincia que mayores daños tuvo atrás del paso del huracán. Artemisa también tiene un nivel de contingente del resto de las provincias y también La Habana tiene un nivel de apoyo para recuperar lo antes posible, por supuesto, los daños de huracanía. Lázaro, muchísimas gracias a usted, al compañero ministro de Energía y Minas, a Iván Arronte Cruz, a la viceministra Tatiana Amarán, a todos los compañeros del Despacho Nacional de Carga que tan gentilmente cada madrugada nos atienden acá cuando llegamos a preparar este contacto que a diario ofrecemos a través de la radio y la televisión cubana. Lázaro, entonces, para puntualizar a modo de resumen, la condición de hoy en el sistema, desde Matanzas hasta Guantánamo, las afectaciones asociadas al déficit de capacidades de generación que antes del huracán ya tenía, era la condición que tenía el sistema y en el caso desde Pinar hasta Mayabeque, las afectaciones provocadas por las afectaciones del huracán. Exactamente, es decir, la condición que tenemos. Gracias, Lázaro, una vez más por su presencia. Compañeros, es la información directamente desde la Unión Eléctrica en el edificio del Ministerio de Energía y Minas. Muchísimas gracias por la atención prestada y Pepe, te dejo nuevamente en la conducción de la revista.